Estamos con Nani Rodríguez, presidente de la Fundación Conchi Rodríguez, como bien decías, que hicieron todo este estudio, porque el coronavirus ha dejado pocos aspectos de nuestras vidas sin trastocar y el tránsito no se escapó a los efectos de esta pandemia. Así que bueno, también hay cosas que surgen a raíz de eso, que quizás no sean tan visibles como el virus, la enfermedad en sí misma, pero también van a surgir algunas problemillas gracias a este coronavirus. Buen día, Nani. Buen día, bueno, esperemos que no, espero que sean solo algunas proyecciones que estamos haciendo todos los que estamos involucrados en este tema, pero sí en el estudio lo que quisimos saber es los uruguayos que si piensan cambiar la forma en que se van a mover de acá a fin de año, en cómo se trasladan, porque eso también nos va a hacer a que los que estamos involucrados en esto y las autoridades se preparen para un cambio importante. La verdad que nos sorprendió el resultado porque 4 de cada 10 uruguayos declaró de que va a cambiar la forma de movilizarse y eso es una masa muy grande, es una transformación en la movilidad muy importante, donde hemos visto una gran incidencia, por ejemplo, en los que viajan en ómnibus, el 50 y algo por ciento de los que viajan en ómnibus declara que va a cambiar la forma de trasladarse y el 40 y pico por ciento de los que viajan en autos, taxi o Uber también lo va a hacer. Entonces uno se pregunta, ¿y estas personas de qué manera van a moverse? Claro, ¿cómo van a ir a laburar ahora? Claro, entonces ahí va a haber una gran tendencia seguramente a caminar más, a utilizar vehículos como es la motocicleta, la bicicleta, y ahí aumenta el riesgo porque obviamente tenemos que tener más cuidados porque sabemos que está el tema del uso del casco, porque sabemos que los conductores de bici y de moto son mucho más vulnerables. Indudablemente después de toda esta era de coronavirus, lo último que queremos es empezar a abarrotar las emergencias y los CTIs con pacientes que vengan del tránsito, especialmente de la bici o de la moto. Que son bastante impactantes las cifras cuando uno las lee, porque uno anda en la calle y obviamente ve las cosas y todos los días ves algún accidente o incidente o algo en algún lado, un toquecito mínimo o un auto dado vuelta, ves de todo. De hecho la semana pasada hicimos un móvil con un camión dado vuelta en el medio de Rodó, pero cuando vos ves las cifras de las personas lesionadas o fallecidas en accidentes, te causa un poquito de impresión. Causa impresión, también hay un tema que, bueno, cuando volvamos todos, nosotros venimos de un cambio muy grande, entonces, como hablamos coloquialmente, podemos salir hasta medios desbocados a no respetar tanto las señales de tránsito, bueno, aumentar la velocidad. Yo desde un punto de vista personal estoy viendo como un cambio también en eso, en el comportamiento, veo como la gente como mucho más relajada, más como diciendo, bueno, se nos acaba el mundo y salimos. Hay que hacer todo en dos horas. Sí, últimamente estoy viendo muchos autos de las picadas, las famosas picadas que andan en la vuelta, los estoy viendo a gran velocidad por la rambla, entonces creo que tenemos que ser conscientes, tenemos que ser cuidadosos, porque, de vuelta, desde el sector de salud no está todavía todo cerrado el tema del COVID, o sea, no saben si nuestras curvas se van a elevar, si vamos a tener un rebrote o lo que sea, no se sabe, entonces tampoco podemos llegar a las cifras como, por ejemplo, en el hospital de Tacuarembó, que llegamos a tener 90% de los pacientes eran víctimas de siniestros de moto, entonces no podemos darnos el lujo de estar ocupando el sistema de salud con algo que lo podemos prevenir. Entonces, bueno, un poco el llamado a atención por parte de las fundaciones, prestemos atención, los empresarios estén atentos, las personas estén atentas, no se regalen, reduzcan la velocidad, anden más despacio. Esto del distanciamiento entre las personas, nosotros estamos acá manteniendo una distancia, pero háganlo también en el tránsito, porque no es lo mismo ir pegadito y chocar a 60 con el de adelante que hacer un toquecito a 20, 30 kilómetros por hora, entonces creo que ahí tenemos un trabajito para hacer, prestar atención y cuidarnos un poco más. Totalmente. Bueno, yo creo que hablando desde afuera y no siendo un experto como vos, hay cosas que son de sentido común. Por una parte está que la ciudad esté preparada y que haya las calles en buen estado y todo ese tema, pero por otro lado también juega mucho la conciencia de uno de no ser una normal, de respetar donde dice 60, ir a 60, porque uno lo ve en la calle también. En la Rambla hay 6, 7 cámaras y yo todos los días veo que para pasar por la cámara tocan el freno y cuando pasamos después de que pasamos el flash arrancamos a 120 de vuelta. Entonces también un poquito de conciencia, de respetar al otro y de respetarse a uno, porque nunca sabes cuándo te puede tocar a vos tampoco, y cuidarse y cuidar al otro, como decimos con esto del COVID, también un poco en el tránsito. Sí, ahí son varios los factores. Yo a veces trato de todo el mundo, cuando el que va al volante piensa y dice no, yo manejo bien, a mí no me va a pasar. Pero el tema es que si te pasa y te atropellás a alguien y le quitás la vida a otra persona, el problema no es de esa familia que perdió a alguien, el problema es de ambas partes. Entonces yo he visto muchas personas que han atropellado, que le han quitado la vida a otros sin querer, por lo que sea, y terminan en temas psiquiátricos y psicológicos muy complejos. Entonces la verdad que cualquier siniestro de este tipo y que sean de alto impacto, impacta para todas las partes. Entonces de esto, como dicen los americanos, no es rocket science. Esto es muy sencillo, bajá la velocidad, usá las medidas de seguridad del cinturón siempre, los que van atrás con cinto también, sistema de retención infantil. Si vas en moto, ponete el casco que te quede bien apretado, pero bien apretado, porque no sea cosa que si te caes y el casco te queda flojito, porque te queda cómodo, eso hace como un giro y ese giro te puede quitar la vida. Entonces cuidémonos, bajemos la velocidad. Ya van, ahora por ejemplo acaba de anunciar Bruselas, por ejemplo, toda Bruselas a 20 kilómetros por hora. ¡20! ¡20! Yo lo miro y digo, bueno, a veces los uruguayos podemos pensar que es una locura, pero 20 kilómetros por hora en una ciudad donde vos tenés muchas ciclovías, tenés patines andando en la calle, tenés unas veredas que son peatonales, donde hay mucho transporte público, 20 kilómetros por hora, si está todo coordinado, no es tan grave. Pero vos decís a un uruguayo, decís, no, 20 kilómetros por hora, pero se brotan. No sé las cosas que me dicen mis amigos cuando les cuento, me dicen, pero vos estás loca. Pero la reducción de la velocidad, les recuerdo, es el mejor aliado, es lo más barato y es lo que más te va a servir por varias cosas. En un impacto vos tenés tres impactos, es el vehículo contra un objeto, es tu cuerpo contra el interior del vehículo y lo otro son tus órganos dentro. Esos tres impactos son de forma simultánea. Y para todos tenés medidas de seguridad, ¿no? El ABS, el airbag, el cinturón, el casco, no sé, todas esas cosas. El único que te puede ayudar en la parte interna de tus órganos es la velocidad, ese es el único. Entonces, bajá la velocidad, tranquilito, ¿qué te lleva? ¿Tres minutos más? ¿Qué tan grande es Montevideo o Maldonado o no sé, pensemos en distintas ciudades? Y son tres minutos y tres minutos puede cambiarte la vida. Yo siempre digo lo mismo, respetando, vas a llegar igual, vas a llegar mejor y vas a llegar. Así que, bueno, eso es lo importante. A cuidarse, Fede. Si no tenés otra consulta, me despido hasta dentro de un rato. Realmente interesante. Como siempre, yo agregaría esos impactos que decía Nani, el impacto emocional e impacto económico, ¿no? También que genera, que en todo caso es lo secundario, lo terciario, lo económico. Primero está la vida, después la salud. Y después, además, también, lo que decíamos emocionalmente, cómo nos afecta el daño que nos causa a nosotros o el daño que lo podemos causar a un tercero. Como siempre, interesantísimo el aporte de Nani Rodríguez y de la Fundación Gonzalo Rodríguez a la sociedad uruguaya. Gracias, Pablo, por este contacto en directo desde las calles de Montevideo a sacar el pie del acelerador. Eso es lo más importante.